Como dos botas de agua nunca quise que pasara Nunca quise que pasara Nunca quise verte así Como dos botas de agua nunca quise que pasara Yo quise enseñarle la guitarra para que se motivara Pero si le diera una banderina Se me ha encantado que hablo de ti ¿Por qué? ¿Qué quieres que le hagas? Y no así yo te contar Es que me has ido He tenido que rapar Para quedarme en la ciudad Porque todos nos confunden Cuando te buscan Para cobrar calladito Que le hagas Ese reflejo que le doy Jajajajajarrea de mi pelo Que te arrastro de los pelos 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 Que te arrastro de los pelos